Traete el taurete que hoy tenemos que charlar de vuelta. Buenas tardes. Bienvenidos a este resumen de noticias que muy lentamente va mirando al interés general porque no hay ninguna noticia del mundo del espectáculo que merezca ser resumida y estoy intentando evitar la extinción, porque si no, no tengo nada más para contar y me voy a tener que ir. Entonces, también lo que está sucediendo es que en el mundo del espectáculo no pasa nada. Los portales ya son, ¿qué opina un periodista de espectáculo de lo que dijo el otro periodista de espectáculo sobre la salida del último fin de semana de la China Suárez con Luther King? Y me parece que ya, la verdad, me parece más honesto agarrarlos en una esquina y decirles, denme la billetera, que venía a resumir esto. También lo que estuvo fue la vuelta de Juanita y de Mirta y yo dije, bueno, hago un resumen de eso, pero también me parece que, digamos, es robarles, porque hace 50 años que la señora viene haciendo lo mismo y todo el mundo sabía que ella no iba a venir a presentar un extravaganza, digamos, iba, básicamente hizo lo que hace siempre, entró, lloró, agradeció las flores, dijo que no sabía si iba a poder, pero pudo. Después comió con los invitados, después dijo que no hay que pegarse porque la vida es corta y que como te mente trata, necesite bien mente con trata. Digo, no hay nada novedoso, no pasó nada que yo diga, bueno, esto vale. Entonces vengo a traer un tema que a mí me tuvo desde el viernes en ascuas, totalmente en ascuas. Primero me indigné con el tema, después me indigné con la reacción sobre el tema y ya ahora es una indignación, es una bola de indignación que yo la vengo a tirar acá porque la tengo que soltar y no estoy haciendo terapia. Tráigoles en el día de hoy la historia de una argentina que está luchando por sus sueños. Quédense tranquilos que no van a tener que poner plata, ¿eh? Acá salen con la que entraron, ¿no? Tranquilos, después si quieren dejar un cafecito es una cosa que ustedes pueden hacer. Pero yo acá no hay que colaborar con nadie, no hay que salvar a nadie de ninguna cosa. Que de acá somos solidarios, pero también la vida en sociedad ya exige cierto grado de solidaridad. Y yo no soy tan altruista, digamos, como para cargarme una cruzada. No, no, eso hay otra gente que lo hace. Acá venimos a hablar de Paula, que eso la mete en historia, es un debate que quiero plantear, porque Paula es la primera sirena argentina. Y ustedes dirán, esto es físicamente imposible dado que las sirenas son un animal mitológico. Pues no, Paula no es nada mitológica y ella vive en Chubut. Y ella es la primera sirena argentina porque se ha comprado una cola. Una cola que ella ingresa sus dos piernas en la cola y le deja las patitas medio así como matambradas. Y con eso ella le da en el agüita. Y gracias a la irrupción de Paula, que yo al principio dije, bueno, simplemente una lunática como tantas otras hay en este país, me vengo a enterar que existe un deporte que se llama el mermaiding. Que proviene de la palabra mermaid, que sería sirenita en inglés para los que no manejen el idioma. Que, bueno, consta en ser sirena, digamos. Y que venimos ya del debate de la sirenita de Disney. Porque ahora Disney va a sacar la versión de humano de la sirena. Que también Disney con las versiones de humano, qué pesados que son. Toda la película un debate. Lo están haciendo para eso. No hay ningún sentido. Si no hagan películas nuevas y pongan actores, digamos. Porque también me corren a mí en esta lógica. Me corren con la de, bueno, pero reactiva la industria de los actores. No le están dando trabajo a Will Smith, no le están dando trabajo al bicho Gómez. Tampoco es que, ah, por favor, ¿de qué viven los artistas? No, allá no. Entonces, la verdad, todos los días un debate diferente con un personaje de Disney. Qué pesadilla. Bueno, la cosa es que Disney puso una sirenita de tez morena. Y que esto parece que a la gente nazi no le cayó bien. Y cuando se aplaca ese tema, ahora aparece Paula haciendo sirena. Y a mí hay una sola parte. Porque a mí la verdad que la gente navegue como se... A mí no me importa nada. Ya a esta altura de la vida, a mí ya no me importa nada. Lo que digo es que ella nade como quiera, digamos. Sobre todo en Esquel. Ella vive en Esquel. Que voy a venir... Yo no sé nadar. Ya es una dificultad iniciática para ser sirena. Pero sacando eso, que naden pelotas en Esquel. La verdad que merece todo mi respeto por el tesón que le pone. Ella lo que dice es que el Mermaid se realiza, obviamente con la cola puesta. Y después ella le agrega toda una cosa, un buen sutien de conchas marinas. Unas cebillitas de las mencionadas conchas marinas haciendo juego. Y ella acompaña con un pelo fucsia que se lo ha dejado para darle como viene el estilo a la Mermaid que ella quiere ser. Ella lo que plantea es que, bueno, que su deseo en la vida es trabajar de Mermaid. Que ella quiere ser Mermaid tiempo completo, digamos, full Mermaid. Pero la problemática que viene a plantear Paula, y acá es donde llamo su especial atención, es que ella lo que denuncia es que es muy caro ser sirena en la Argentina. Entonces yo lo que quisiera, Paula, primero de darte la bienvenida y decirte que hay una cola eterna. O sea, digamos, metete en la cola lo último, porque la verdad que en el momento que estamos no están siendo prioridad las sirenas. No me lo imagino a Sergio Massa diciendo, por favor, ¿cómo solucionamos la importación de branquia para la cola de Paula? La verdad que no, Paulita. Mal momento elegiste para salir a la palestra pública, mija. Pero sacando esa cuestión, a mí me encantaría que alguien me diga dónde pega la inflación, digamos, en el disfraz de sirena. Porque la verdad que la cola es una. Las conchas de Soutien, entiendo que no son de branquia, digamos, te quedan lejos once, pero yo supongo que algún mayorista de tela en Chubut debe haber, se puede hacer, digamos. Algún amigo con una Singer que te haga una buena concha de tela, vas a encontrar, no, no. Y después el pelito es el tuyo, el lago lo tenés al lado. Digo, lo que no entiendo es por qué hay que problematizar todo. Esto, acá llego al punto. Porque yo claro que entiendo que se viralice que una persona entra vestida de sirena a un lago de Chubut. Por supuesto. Y que la vayan a buscar y le hago una nota. Por supuesto. Pero lo que no entiendo es por qué hay que problema, por qué todo es un drama. Digamos, de eso leí como la duda existencial que tengo. ¿Por qué no se puede decir, mirá, tengo una cola, tengo un Soutien de conchas, y me gusta cada tanto meterme al lago vestida de sirena? Y San se acabó. ¿Por qué todo tiene que tener un marco teórico sociológico atrás que lo vuelve una contienda en el que la gente se termina desangrando? Porque, ¿qué sucede? Ella plantea que es caro ser sirena en la Argentina y en la otra red social del pajarito la destrozaron. Que anda a estudiar, que no servís para nada, que le salís cara a la nación argentina, que ojalá te muera. Entonces, ¿qué pasa? Uno ahí tiene que tomar partido. Y termina tomando partido por una sirena. Y ahora, de golpe, tengo ganas de darle plata a la chica para que renueve la cola. Y digo, no se puede vivir en este estado. Todo el tiempo generando un problema. Todo es un problema. Nada se hace. Y eso es porque todo lo quieren teorizar. A todo le quieren meter marco teórico. Y hay cosas que son simplemente imbecilidades. Digo, no hablo de Paula. Paula, si querés. A mí no me molesta en absoluto, Paula, que vos te vistas de sirena. La verdad, lo que no me gusta es que lo problematicen. Yo prefiero toda la juventud en los lagos de Palermo, nadando como sirena y andando por la calle como si fuese en Dobby, el de Harry Potter, a que anden con un chumbo. Digamos, disfrácense de lo que quieran. Mientras no nos maten, hagan lo que quieran. Y esta no me corresponde a mí y la derivo a sección deporte. Pero a ver, chicos, si paramos un poco con llamar deporte a cualquier bolude que haga la gente. Digamos, hasta donde yo tenía entendido la época de secundaria, que fue mi último acercamiento con el deporte, que ni siquiera me acerqué tanto, porque yo tenía el día femenino, cuando iba a hacer gimnasia toda menstruada, y me daban y me decían, no hagas gimnasia, se puede no hacer. Y yo había meses que llevaba todos los martes. Zaf, zaf, zaf. Que ya me parecía que tenía hemorragia. O sea, ¿estás bien vos? Sí, estoy con pérdida, estoy con pérdida. Pero yo trataba en lo posible de no hacer. Pero yo recuerdo que había un reglamento del handball, del voleibol, del golf. No, del golf no, del otro. A mí me hacía jugar el otro. El hockey me hacía jugar. Pero a mí lo que me parece, que ya están diciendo que es deporte cualquier bolude que hace la gente. Digamos, cuatro personas que se juntan a hacer así con un yo-yo, deporte. Porque simplemente mueven un músculo. Y entonces la verdad me parece también que estamos robando un poco, digamos. Yo entiendo que hay que hacer que la gente haga deporte. Hagan ustedes, yo la verdad que estoy bien así. Pero yo entiendo que hay que adentrar eso para la salud y toda la pelota. Pero ya parece que le estamos agradeciendo a la gente que mueve las piernas. Que ya les... Deporte. Porque si Paula dice que es la única sirena, ¿con quién compite? Digamos, entonces es algo que hace Paula. Si no se necesita muy poco para hacer deporte. Yo quiero que pongan deporte. Yo soy muy buena lavando... Muy rápido lavo el inodoro. Deporte, digamos. Pero bueno, no tiene lógica. Bueno, nada más. A lo que voy es, hay que vivir un poquito menos dramático. Porque el mundo ya se volvió muy dramático. Entonces hay que contrarrestar. Porque si no vamos a vivir en perla negra. Y no se puede... Es todo muy pesado. El aire se pone pesado. Es como vivir en un día de 42 grados con humedad. ¿Se comprende? Entonces hagamos... Tratemos de no ser la humedad del otro. En lo posible. Es como el mensaje que dejo hoy. Bueno, esperemos que mañana haya algo para contar del tipo de espectáculo. Y si no seguiremos por esta línea total. Si es para juntarse a hablar. Bueno, está el cafecito. El que quiere dejar, deja. El que no quiere dejar, no deja. Y les mando un beso muy grande. Nos reencontramos mañana. Y... ¡Adiós!